¿Qué es la matemática? Como dice Lacan, el malentendido es el principio mismo de la comunicación. Es exactamente lo que piensa Spinoza. Es por eso que se refiere a la matemática. Porque la matemática es un discurso más allá del fantasma. Es decir, que a pesar de que un matemático puede tener tal fantasma y otro telón, pero cuando hacen matemáticas se entiende. Y es por eso que para Spinoza los justos, los que piensan todo a partir del punto de vista de Dios, los hombres justos, se entienden entre ellos y no los otros. Eso lo dice Lacan, cuando define la finalidad de la experiencia analítica como ir más allá del fantasma. Y piensan que si uno va más allá del fantasma, puede discutir con los otros que han sido más allá del fantasma. puede acortarse, puede quizás hacer una sociedad con eso. Pero, hay que decir, ese más allá tiene consecuencias. Que más allá del fantasma, precisamente, no hay nada que entender porque el fantasma es el principio mismo del entendimiento. Es decir, que ese más allá del fantasma es también fuera de la significación. Es como Bertrand Russell define la matemática es que uno no sabe de lo que se trata, a pesar de que sea consistente y eventualmente completo. Así, los justos spinozianos, me han fascinado, los justos spinozianos, es que serían los que desean constantemente que cada uno tenga el suyo, lo que es propiamente a él. Cuando el robador, el injusto, se reconoce a eso que no tiene tal deseo. Esos justos spinozianos que así pueden querer la compañía los unos de los otros. ¿Cómo sería bien si los analistas, los psicoanalistas, serían como los justos spinozianos? La historia del psicoanálisis desde un siglo no permite pensarlo. Hay poca comunidad donde los odios son tan grandes como entre los analistas. Odios públicos no son los peores. Los odios secretos, la tensión, la crispación, la detestación del otro, son en el ambiente analítico que yo conozco. Efectivamente, desde el día que Lacan ha hablado de la expinosa, de la excomunicación, de la excomunión de expinosa, es decir, hace 25 años para mí, conozco el ambiente, puedo decir que es algo bastante pesado. Y hay que decir, cuando Lacan dice que él ha empezado por rechazar la justicia distributiva, que un analista empieza por rechazar la justicia distributiva, dice que un analista no es un justos spinozianos. La justicia distributiva, seando precisamente a cada uno el suyo. A cada uno lo que merece. Y hay una diferencia. Entre la ética, según Lacan, y él ha hecho un seminario que se llama la ética del psicoanálisis, y la ética según Spinoza, tienen algo en común. tienen la idea de no ceder. No definen el culmén de la moralidad, de la éticidad, como un renunciado. Cuando parece fundamental en el discurso moral que la invitación a renunciar, precisamente a renunciar a su deseo, o de renunciar a su satisfacción, de renunciar a su goce, en Spinoza, como en Lacan, el término es contrario, es no ceder. No ceder sobre su deseo, dice Lacan. Perseverar en su ser, dice Spinoza. Ahora, no sé exactamente lo mismo, porque el deseo, según Lacan, es precisamente una falta de ser. Y es muy importante no ceder sobre su falta de ser. Pero también de no ceder sobre la causa de su deseo. Es exactamente lo que Freud explica en su libro Malestar en la Cultura. Él llama superior lo que en un sujeto exige la renunciación. Lo que conduce un sujeto a renunciar a la satisfacción pulsional. para ser moral. Notando la paradoja que renunciando para ser moral, el sujeto se siente más culpable, es decir, siempre más exigente. Renunciar a la satisfacción pulsional, renunciar al goce, al juizón, que es la palabra de Lacan, por ese modo de satisfacción tan distinto de la Beatitud de Spinoza, renunciar al goce hace el superior siempre más exigente. de tal manera que parecen dos cosas opuestas que el superior y la pulsión el superior dirigiéndose a la pulsión para impedirla de conducir el sujeto. Los bajos instintos, los deseos vulgares y se puede decir ya es una justificación para llamar la pulsión una voluntad, que hay una voluntad moral, una voluntad moral y de ese lado una voluntad una voluntad contraria. El se puede decir que